Ahora tenemos en el estudio a una gran agrupación que nos trae un sabroso ritmo colombiano y con ustedes, Grupo Nietzsche. Hay un chavete, ven como que bailan bien rico, como que tienen todo el flow, nomás de verlos hasta me siento así como con ganas de bailar, oiga. ¿Verdad? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Muy bien, venimos a eso precisamente, a hacerlos bailar, a ponerlos a gozar, a que disfruten de la música del Grupo Nietzsche, a que se conecten con nosotros. Estamos súper felices de estar visitando una vez más esta tierra maravillosa, México, un país que tanto nos ama y tanto nos tiene. Esa es su casa. Gracias. La verdad es que sí, nomás lo siento aquí cerquita y hasta me salen los bailarines. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, pero tenés swing. Oye, swing. Ay, 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 ay. Y mañana cumplen 40 años de carrera dándole saborcito aquí a todo el mundo. ¿Cómo se sienten con eso? Mañana, mañana lo que vamos a hacer es presentarnos en un lugar emblemático. Vamos a recordar el nombre, muchachos, de este lugar emblemático. Yo creo que lo conocen. El Coloso. El Coloso. Ahí está, el Coloso de Reforma. De Reforma. El Coloso de Reforma, sí, señor. El Coloso de Reforma. Tenemos un concierto maravilloso que hemos preparado durante muchísimo tiempo. Estamos muy ansiosos, pero con todas las pilas puestas para compartir escenario con todas las personas que se van a dar cita el día de mañana. Queremos invitarlos a este emblemático escenario donde se han presentado artistas de talla internacional. Artistas como Luis Miguel, como Juan Gabriel, etcétera. Innumerables figuras de este maravilloso país. Y bueno, allá va a estar su grupo Nietzsche repartiendo salsa al piso. Increíble. Felicidades, chicos. Oigan, para esta presentación que es importante, que va a marcar también algo impresionante en su carrera, porque es en nuestro país que siempre los ha recibido también. Bien, ¿tendrán de repente alguna sorpresita que nos puedan compartir, invitadasos? ¿Qué onda? Este concierto es muy importante para nosotros, para el grupo Nietzsche. Tú sabes, el mercado más grande que ha tenido el grupo Nietzsche ha sido acá en México. Los números lo dicen. Entonces, no puede para menos que nosotros, claro que vamos a tener una sorpresa. Claro que vamos a tener músicos invitados. Pero como ustedes saben, eso es sorpresa. Ay, qué malo sobre ustedes, de verdad. Sorpresa es sorpresa. Bueno, está bien. Nosotros nos vamos a tener que quedar con la duda. Nos encantará verlo ahí con ustedes. Pero este sencillo que traen, cuéntenos algo más de este sencillo. Bueno, este sencillo es un tema que vino incluido en el álbum 40 ruedas. Un álbum que fue galardonado con Grammy Anglo, Grammy Latino. Se han sumado muchos premios y es una canción que se ha posicionado en todos los diales a nivel mundial. Y venimos con esa canción y también traemos Búscame, hay otras canciones que se acercan. Pero algo que se quede es la canción que ha llegado a los corazones y en este momento de todos los mexicanos. ¡Hermoso! ¿Ustedes dejan algo que se quede en su carrera o lo han sacado todo? ¿Hay algo que se les quede todavía pendiente? Esa pregunta está bien buena. Fíjate, muy buena pregunta. Yo creo que siempre tratamos de dar lo mejor. Tratamos de dar lo mejor en el escenario. Donde quiera que vayamos, en cualquier escenario, cualquier tárima que pisemos, tratamos de dar lo mejor. Tratamos de conectar con el público que tanto cariño nos ha brindado durante más de 43 años de historia musical. Así que lo que siempre se queda por ahí es que hay canciones que no se alcanzan a tocar porque el repertorio es muy extenso y tenemos una hora y media, dos horas quizás para un show. Así que se van a quedar canciones por ahí que no se alcanzan a tocar. Entonces, de pronto eso es lo que se termina quedando. Muy bien. Oigan, y ya para finalizar, me gustaría que nos preguntaran cómo le hacen, chicos, ante tantas corrientes que emergen en la música, el mantener el estilo fiel de Grupo Riche, esta salsa rica y conservarlo y que le siga gustando al público. Ese es el legado del maestro Jairo Varela, nuestro fundador. Siempre caminó con el tiempo, siempre estuvo activo ante las nuevas modas, los nuevos movimientos, los nuevos aires musicales, las nuevas generaciones, etc. Y afortunadamente en este caso no ha sido la decepción. Este nuevo álbum, como lo decía mi compañero, ha traído muchísimos logros, muchísimas glorias. Y algo que se quede es una canción que está muy bien posicionada en el corazón de todos los nichistas en el mundo entero. Muy bien. Solo 43 años, fíjate, nada más. Los que tiene Magda de edad más. ¡No! ¡Ay, eso tiene mi papá! ¿Qué te pasa? Es que se dice fácil. El abuelo de Magda, es que no vive la juventud o qué. No, no, no. Chicos, estamos... Magda y yo somos contemporáneos, por ahí estamos entre los 23, 24, más o menos, ¿cierto? Mira, 23, 22, 25 y 21. ¡Uyeme, uy bien! ¡Ay, no, uy bien! Mira, le ayudé. Ahí estamos. Estamos a punto de ver este video que ustedes nos traen preparados acá. Felicidades. Rapidísimo, ¿dónde lo grabaron? Nada más para que la gente sepa. Se grabó en la ciudad de Cali. Se grabó en la ciudad de Cali. En plena pandemia. Imagínate, eso fue desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Pero se grabó y quedó bien hecho, ¿verdad? Gracias a Dios, dejamos pedacitos del alma, siempre yo digo eso. Tratamos de hacer lo mejor posible para que sea algo que se quede. Ahora sí que no hay nada que se quede aquí. Ahí no se quedó nada. Ahí no se quedó nada. Muchas gracias, chicos. Saben que he tenido su casa. Los esperamos de vuelta para que nos traigan este flow, esta salsita rica. Y nosotros nos vamos con este video, Miguel. Así es, vámonos con esto que se llama Algo que se quede. ¡Vámonos! ¡Regretamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!